... Me ha llamado mucho la atención una información que ha salido en el diario Abola de Portugal, periódico deportivo que recogía en su portada que podrían llegar ofertas por Cristiano Ronaldo de más de 180 millones de euros. Ojo a esta información, porque luego se le ha trasladado al futbolista portugués del Real Madrid en la concentración de la selección portuguesa, si había visto esa información y si era posible. Y Cristiano Ronaldo dejó una enigmática respuesta diciendo, nada es imposible. Bueno, ¿qué pasa aquí con Cristiano Ronaldo después de completar una de sus mejores temporadas con el Real Madrid y después de estar en uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva? Ha sido campeón de Europa, ha ganado la Liga, viene de ser campeón de Europa con la selección de Portugal, viene de ser el máximo goleador de la última edición de la Liga de Campeones, está siendo el favorito para ganar su quinto Balón de Oro. Hablamos de un Cristiano Ronaldo que tiene 33 años, un futbolista que a esa edad sigue cotizándose y parece ser que puede haber ofertas importantes para hacer su fichaje. Ofertas que habla el diario portugués deportivo a bola, que podrían venir de Inglaterra, del Manchester United, de Francia, del Paris Saint-Germain, incluso del fútbol chino, que ya le hizo una gran oferta al jugador portugués para atentarle y llevarle a China. Pero Cristiano Ronaldo se sigue cotizando y eso es muy llamativo. ¿Debería el Real Madrid vender a Cristiano Ronaldo? ¿Debería plantearse el club blanco Florentino Pérez estudiar una oferta de 180 millones de euros si realmente llega a las oficinas del club? Mi respuesta es que hoy no. No, parecía que hace un año, hace año y medio atrás, Cristiano Ronaldo debería ser vendido si llegaba a una oferta de 100 millones de euros. Se habló incluso, se abrió ese debate. ¿Habría que vender a Cristiano Ronaldo ya por 100 millones de euros? ¿Ha dado todo lo que tenía que dar Cristiano Ronaldo? Pues se demostró que no, que Cristiano Ronaldo todavía sigue dando mucho, que es un goleador, que Zidane le ha recuperado y ha sabido gestionar sus minutos. Juega los minutos de calidad, no los de cantidad. Y que sigue siendo decisivo en el Real Madrid y con su selección decisivo, porque ha marcado 10 goles en la fase final de la Champions, entre cuartos, entre semifinales y entre la final. Cristiano Ronaldo que ha ganado los mejores títulos y que es hoy el mejor jugador del mundo, porque es campeón de todo. Con lo cual Cristiano Ronaldo ha dado un vuelco a su situación, sigue siendo un futbolista muy cotizado, pero mi opinión es que el Real Madrid no puede escuchar ofertas por Cristiano Ronaldo.